Siete de la noche con veintiocho minutos. Vamos a lo siguiente de los cuarenta y cinco puestos de auxilio rápido de la PNP en la región Lambayeque. Doce presentan deficiencias para funcionar en condiciones óptimas. Estos se encuentran en el distrito de José Leonardo Ortiz. Doce puestos de auxilio rápido del distrito de José Leonardo Ortiz tienen deficiencias para operar en óptimas condiciones. Asilio dio a conocer el jefe de la segunda macro región policial de Lambayeque, Marlon Anticona Julca. Si usted es una denuncia, el personal policial destacado en este par acudirá al distrito de la Comisión de la Victoria para asentar la denuncia policial. Y hará el patrullaje a pie mientras demore la asignación de la motocicleta que va a entregar el alcalde. Y se hará ya patrullaje en móvil en toda la jurisdicción de Tercerca de Calcuta. Añadió que estos no cuentan con servicios higiénicos. Camarote, inmobiliario para que los efectivos pernocten. Además, indicó que actualmente la región cuenta con 45 puestos. Mientras tanto, el alcalde de la jurisdicción Edwin Vázquez refirió que la iniciativa surge por el alto índice delictivo. Bueno, primero que estamos preocupados porque el tema delictivo cada día está avanzando en el distrito. Arrebatos, asaltos, violencia familiar. Es decir, que nosotros sí estamos realmente preocupados. Por eso, en las reuniones que hemos tenido, a través como presidente de seguridad ciudadana en nuestro distrito, y a todos los integrantes les he manifestado que tenemos que avanzar de manera articulada. Y justamente después de este trabajo y esta decisión, hemos iniciado a fomentar las inauguraciones o instalaciones de estos puestos de auxilio rápido. Este es el segundo puesto de auxilio rápido, porque el primero fue instalado en Tocica del Norte, donde tenía también alto índice delictivo. Está funcionando actualmente. Está funcionando. Apuntó que este es el segundo puesto de auxilio rápido en el distrito. Tiene cuatro efectivos en dos turnos, tienen adicional ya, inclusive tienen un reporte donde ya ellos manifiestan que las denuncias son permanentes. Es decir, que los chosicanos, por ejemplo, antes, para poder denunciar o para poder solicitar la presencia policial, tenían que irse hasta la comisaría central, que estaba muy alejado. Cabe señalar que se inauguró uno de ellos en la urbanización Teresa de Calcuta, en el distrito de La Victoria.